Bienvenidos a un nuevo ejercicio, en este caso miren esta bella integral que está aquí, integral de 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x. ¡Ay Dios mío! Aquí por ejemplo tenemos coseno, no tenemos tangente, con la tangente uno puede transformar en seno sobre coseno y ver qué hace. Pero en esta ocasión, ¿qué podemos implementar acá? Ahí está el detalle, ahí está la clave. Entonces aquí te invito a que pauses el video, veas qué tipo de expresiones trigonométricas que te pueden funcionar para poderla llevar a cabo. Y ahí pues bueno, entonces miramos a ver qué tal te va con la resolución y ahorita comparamos, ¿te parece? ¿Listo? ¿Listo? Empecemos. Epsilon Academy, lo que aquí aprendes no lo olvidas. ¡Vamos con el ejercicio! ¡Panitas! La integral de 1 menos coseno de x, hay 1 menos coseno y 1 más coseno. Eso está interesante. Y hay unas expresiones de la trigonometría que ya de hecho utilizamos en ejercicios anteriores, que era la forma de reducir el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado a potencia 1. Recuerda que por ejemplo coseno al cuadrado de un ángulo era un medio que multiplicaba a 1 más coseno del doble de ese ángulo. Está conectado con el ángulo doble o el ángulo medio, por así llamarlo. Y son estas expresiones que te dejo aquí. Ya la hemos trabajado en dos, en dos no, en ejercicios anteriores. Y yo quiero que lo tengas en cuenta porque eso viene realmente de la, entre comillas, fórmula del ángulo medio. Recuerda que si yo quiero el ángulo medio o lo quiero relacionar con el ángulo doble, se puede representar de esta manera. O sea, es trigonometría, panitas. Ahora bien, mira que ahí tenemos en el numerador 1 menos coseno de x y aquí abajo tengo 1 menos coseno de 2x. Ok, según la expresión que tenemos, como aquí es 2x, si yo tuviese, mira que 2x está acá y allá está la mitad. O sea, este es el doble del de afuera. Si yo aquí pongo x, allá tengo que poner x medio, igual que aquí. Por eso es la fórmula del ángulo medio. O sea, si yo coloco acá x solo. Ok, si yo coloco x solo, según la expresión que nos va a quedar, no sería el coseno de x, sino coseno de x medios. Vean como si lo coloco con paréntesis porque es una expresión que es el argumento del coseno. Y lo mismo pasaría con el seno. Si yo coloco aquí 1 menos coseno de x solo, entonces sería seno de x medios. Entonces técnicamente, seno cuadrado, quise decir seno cuadrado de x medios. Y de ahí es donde viene lo del ángulo medio técnicamente. Pero si eso es así, entonces, según la expresión de arriba, 1 más coseno de x debería ser dos veces. Mira que el 1 medio, el 2 pasa a multiplicar técnicamente. Si multiplicamos en un bolado por 2. Dos veces el coseno al cuadrado de x medios. Y en la parte negativa, en la parte de abajo, tendríamos básicamente que esto es igual que 1 menos coseno de x es dos veces el seno cuadrado de x medios. ¡Qué cool! Porque en el numerador tenemos esto, que es dos veces seno cuadrado de x medios, y en el denominador tenemos esto. ¡Ah! Ya podemos sustituir. O sea, ¿esto es la integral de quién? En el numerador... Mira, las voy a copiar y pegar. Copio este de aquí. Mira, esto va en el numerador. En el denominador sería este de aquí arribita. ¿Quieres aprender matemáticas gratis? Ingresa ya a epsilonacademy.com y obtén gratis todo el contenido organizado por temas. Power Up! Sube de nivel adquiriendo una suscripción premium. Incluye 40 sesiones en vivo mensuales. Asesoría 24-7 por WhatsApp. Simuladores y actividades para practicar. Y lo mejor, sin publicidad. Ingresa ya a epsilonacademy.com y aprende de una manera diferente. Esos dos se cancelan. Y esto sería de x. ¿Ok? Los dos se van a cancelar. El del numerador y el del denominador. Y al anularse... ¿Ok? Nos quedaría... ¡Ay! Seno cuadrado de x medios sobre coseno cuadrado de x medios. ¡Qué cuchitura! ¡Qué cosa tan hermosa! Porque eso al final es... La tangente al cuadrado de x medios. Y para qué me favorece eso. People, la integral de la tangente al cuadrado. Eso es un jamón. ¿Por qué? Porque la tangente al cuadrado... Recuerda, recuerda por favor... Jamón es fácil. Recuerda por favor que la tangente al cuadrado... Trigonometría. La tangente al cuadrado de x es igual a quién? La secante al cuadrado de x más o menos uno. ¿Qué crees tú? La secante al cuadrado menos uno. Porque recuerda que la secante al cuadrado de x es la tangente de x más uno. Con la secante es menos uno. No me vayas a confundir eso. Y en nuestro ejercicio tenemos x medios, pues podemos sustituir. ¿Y por qué es importantísimo? Porque la tangente, si tú la derivas de a secante al cuadrado... Ya automáticamente va por ahí el cuento. ¿Sí o no? Entonces mira. Todo esto que está aquí, panita, es conocimiento trigonométrico. Para resolver nuestra integral. Porque mira que sustituimos, simplificamos... Y de aquí arriba, esta integral... La vamos a reescribir así, aquí abajo. Entonces esto nos daría, ¿igual a quién? A la integral de la secante al cuadrado de x medios menos uno de x. Separemos eso en dos integrales. ¿Cuál? La integral de la secante al cuadrado de x medios de x menos la integral t de x. Una es x, ¿no? Ya esta integral es x. Y esta de aquí, si quieres haces cambio de variable. Si quieres haces u sustitución. Para que sea más fácil. Mira. U igual a x medios de u sería dx sobre 2. Quiere decir que dx... Técnicamente dx, si lo vas a buscar, es dos veces de u. ¿Ok? Entonces pilas con eso. Entonces dx es dos veces de u. Al momento de querer hacer la sustitución, mira que entonces tendrías la secante al cuadrado de u por 2 de u. Entonces esa integral es dos veces... ¿Dos veces quién? La integral de la secante al cuadrado de u. De u. Y la otra ya nos está dando que es x, pues. Pero lo voy a dejar así la integral de dx un momentico. Esa integral secante al cuadrado de u es la tangente porque la tangente es la que tú derivas y te da la secante al cuadrado. Entonces sería la tangente de u que es x entre 2. Entonces eso es dos veces la tangente de u menos x más c. Y ahí esa u, si devolvemos el cambio variable, mira que básicamente es dos veces la tangente de x medios. El cambio variable lo hice, la verdad, para que tú comprendieras el pasito a pasito por si acaso si consideras que es necesario, ¿no? Puede que no sea necesario para ti, pero ya depende de cada quien. Vamos a poner esto mejor en negro. Vamos a quitar este igual de acá y hacemos esto así. Entonces mira que hasta aquí tenemos esta expresión. Bueno, según esto, según esto entonces, ¿qué es lo que estamos calculando nosotros desde el arranque? Estamos calculando la integral de 1 menos coseno de x sobre 1 más coseno de x que sustituimos, cambiamos y nos dio esa tangente que está allí. La tangente la transformamos en secante al cuadrado de x medio menos 1 que la separamos en dos integrales y nos dio esto. Entonces hay que cerrar el ejercicio como debe ser. ¿Cómo se cierra el ejercicio, campeones? Entonces se agarra aquí, viene, escribe entonces, mira panita, ¿sabes qué? La integral que nosotros nos están pidiendo en el fondo es esta belleza que estaría aquí. Dos veces la tangente de x medios menos x más su respectiva constante porque estamos hablando de una integral indefinida. Espero que te haya gustado, espero que haya quedado claro, que hayas entendido y que haya sido de utilidad para ti. Mira la importancia de aprenderse las relaciones trigonométricas. Puedes reducir potencia 2 a potencia 1 o puedes expandir con estas expresiones que están acá. ¿Te gustaron? A mí sí. Nos vemos en un siguiente ejercicio. Muchas gracias por llegar hasta acá. Ya sabes que nuestra página es totalmente gratis para los usuarios de nuestro sistema o de YouTube y por eso te queremos invitar a apoyarnos de la siguiente forma. No te saltes las publicidades, si puedes darle click mucho mejor porque de esa forma recibimos fondos. Interactúa con el contenido más allá de verlo, los comentarios, los likes y la suscripción nos ayuda mucho. Sé miembro de nuestro canal, solo ingresa a nuestro perfil, das click a unirme a canal, seleccionas el beneficio que se ajuste a ti y listo. Invítanos a un café en nuestra página de donaciones de Paypal, donde tú decides el monto a donar y en lo que quieres que se invierta, que puede ser en la producción de contenido o en becas para nuestros alumnos. Puedes ingresar escaneando este código. Muchas gracias por tu apoyo. Seguiremos aportando nuestro grano de arena, nuestro Epsilon a la sociedad con educación porque somos más que una clase.